Música Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar O busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Cuando uno siente que la vida pasa, es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma, al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme, es de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte, porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer, sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez, pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui, el cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti, y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar, un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar, un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar, con lo más suprime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar, con dejo que sale desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar, con lo más suprime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar, con dejo que sale desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar, con lo más suprime de la inspiración El destino me cambió la vida Conocí la vida, conocí la eterna despedida, y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida, solo vine a conocer la vida Cuando se marchó, se llevó un pedacito de mí, de adentro Nos dejó su sonrisa inmortal, sentida Cuando vine a conocer la vida Cuando vine a entender el adiós, fue cierto, se llevó su vida Será que el ave sabe cuándo ha de partir, si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca deben ir, y es lo que yo siento aquí en mi soledad Te llevaste el alma, te llevaste todo Te llevaste el alma, me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo, que existe un camino que hay que continuar Dos gotas de agua nunca son iguales, miente quien lo dice, nunca son iguales De todas formas es distinto el cariño, otros son los años y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño, juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, también Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, también El mi llanto más largo que el tiempo, y así vivo yo, el dolor Nadie sabe lo que llevo dentro, en la Biblia quedó un salmo abierto, que un día me leyó Ni un adiós me quedó de su voz, silencio Las campanas el cielo escuchó, dolido Cual la cita sagrada con Dios, no es cierto, se acabó el camino Será que el ave sabe cuando ha de partir, si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti, es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma, te llevaste todo, te llevaste el alma, te dejaste solo La última vez que yo te di a los ojos, nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos, aun en la tristeza tu querías reír Dimele a Dios que me ha dejado solo, me ha quitado todo, al llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos, las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque hoy has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían Junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías ¿Quién te cuidarás? Música Y que los compras feliz Muy feliz Desabotados en esta reunión Y que los compras feliz Muy feliz Desabotados en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Que la Virgen te cuide bastante Me quieres culpar Si tú eras para mí Como aguapa y sediento ¿Acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amaba así no es cierto Entonces para qué decir Que no te amaba así no es cierto Decir que no te amaba Será negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el coro No son el sentir más noble De todos los traveros De la región sabanera Y me forjé contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte Como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude Volarte con tu voz en la nube Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error ¿Entonces qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude? Volante con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada Ya que el amor tan grande Pues ya no queda nada Ya que el amor tan grande Pues ya no queda nada Cuando se acaban todas Las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta A todos los demás Que si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejo que salen desde el corazón Música Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme Deje de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Y un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más suprime de la inspiración José Miguel Cote Y Chico Ollamé El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que el ave sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los que marchan nunca han de venir Y es lo que yo siento que en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que sentirse solo que existe un camino que hay que continuar Continuar Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son iguales De toda forma es distinto el cariño Otro son los años y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Mujer Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós mis sueños lindos de ayer Que en la noche es mi desvelo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Cual la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo La última vez que yo te vi en los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aun en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias, ayer, adiós mi sueño lindo, de ayer, adiós a mis vivencias, ayer, adiós mi sueño lindo, de ayer, adiós a mis vivencias, también, adiós mi sueño lindo, de ayer, adiós a mis vivencias, también, adiós mi sueño lindo. Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías Quien te cuidara Música Y que los cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Que la Virgen te cuide bastante Que la Virgen te cuide bastante Que la Virgen te cuide bastante Que me quieres culpar Si tú eras para mí Como aguapa y sediento ¿Acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Decir que no te amabas Era negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todos los traveros De la región Sabanera Y me forjé contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte Como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia la nube Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? ¿Quién fue quien nos creó? Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni el sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve Que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Te quise con el alma Y si en algo te sirve de consuelo Y si en algo te sirve de consuelo Y si en algo te sirve de consuelo Pues ya no queda nada ¡Suscríbete! 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 Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo ponga feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo ponga feliz, muy feliz